Bueno, estamos pasando fenómenos, un poquito de sombra, y este lugar que nadie se lo esperaba. En medio del campo, en las vías, y este paisaje. Y las fenómenas... Las fenómenas... Las fenómenas, acá están. La están pasando genial. La están pasando genial. Con Chani, Alicia, Mika, Daniela, Alejandra, Silvia. Esto está bueno. Y así hasta Suárez. No, está muy bueno. No, está muy bueno. Ustedes me di... Guarda el palo. Guarda el palo. Guarda la caída. Bueno. ¡Gracias!